Una medida que se ejecuta desde este lunes en Miami, la reapertura de restaurantes, luego de meses cerrados puertas adentro por el rebrote de COVID-19. Esta autorización representa un aliciente de avance para los dueños, propietarios, encargados y trabajadores de estos negocios. Yo creo que hay un poquito más de responsabilidad, está mejorando mucho la calidad de los customers que están en la playa hoy en día, a pesar de que son muy pocos, y sí, ha sido mucho problema la apertura y la reapertura, y el cerrado y la huerte, sí, ha causado mucho problema. La nueva reapertura puede despertar el atractivo turístico de zonas tradicionalmente ocupadas por visitantes como Miami Beach. De hecho, hay quienes vienen de otros estados para conocer el sur de Florida en tiempos difíciles. Bueno, sí, es buena idea para que venga más gente a visitar, conocer la ciudad, como yo que es primera vez, no conozco. Y me parece buena idea para que ya la gente pueda salir un poco más de casa. Las puertas abiertas de los restaurantes en Miami-Dade tienen que pasar por el cumplimiento de condiciones recomendadas por los CDC. Hay un límite de capacidad del 50% de los espacios interiores, pueden tener mesas de hasta seis personas. También tienen que abrir, si tienen ventanas, tienen que abrir sus ventanas y también las puertas. La vigencia de esta medida de reapertura y su posible avance dependerá de la estabilidad de las tasas de contagio y de ocupación hospitalaria. José Pernalete, Voz de América, Miami.